Neymar explota contra el Paris Saint Germain Hey que pasa, como estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a unas declaraciones del brasileño Después del partido de ayer contra el Borussia Dortmund Donde el equipo alemán superó a los parisinos con un resultado de 2 a 1 El único gol que marcó el Paris Saint Germain fue de Neymar Bien, carga contra el club y carga contra el cuerpo médico El cual ya ha puesto en definición Neymar que no estaba de acuerdo con su valoración Y que pecan de miedo para que se vuelva a lesionar cuando Neymar estaba totalmente en forma Según él que estaba dispuesto a jugar Las declaraciones fueron las siguientes Dice, es difícil quedarse 4 partidos sin jugar Desafortunadamente no fue elección mía Fue algo del club, de los médicos Fueron ellos quienes tomaron esta decisión No me gustó, tuvimos discusiones sobre esto, quería jugar, me sentía bien Pero el club tenía miedo y fui yo quien lo sufrió al final Deja prácticamente entrever que la falta de partidos que tuvo Neymar En el cual se encontraba bien Y que el club optó por dejarlo fuera de los terrenos de juego Por miedo a que recayera de la lesión Fue algo determinante para que Neymar no llegara a este partido con ritmo Se le vio algo irregular en el partido Sí que es verdad que marcó ese gol Del empate, aunque finalmente no sirvió Porque el Borussia volvió a marcar con un tanto de Haaland Y pues carga sobre todo esto Y carga en contra del club y de los médicos Confesando que hubieron varias discusiones Vaya discusiones en cuanto a su estado de forma Que sean ellos los que decidan si puede jugar Y no sea el propio jugador el que diría que está listo para hacerlo A ver, yo en mi opinión ¿Qué queréis que os diga? Realmente el que tiene que decirte que puedes jugar Es un médico, es un profesional Que te vea profundamente y te diga Oye, mira, aunque no te duela ahora Si juegas ahora puedes volver a recaer y liar la parda ¿Vale? Así que yo te aconsejo como médico del club No jugar Y si el país Andermen evidentemente tiene miedo De que uno de sus grandes estrellas pueda volver a lastrarse con una lesión Aunque no le duela a Neymar Pues creo que también es acertada Yo creo que estoy un poquito más parte A favor del club y del cuerpo médico Si Neymar quiere jugar Porque evidentemente Neymar querrá jugar Porque es un amante del fútbol Y él pues evidentemente en partidos Transcendentales pues los querrá jugar a toda costa Que en definitiva Si se refiere a la Ligue 1 Pues la Ligue 1 ya está bastante sentenciada Todos los años por el Paris Andermen Pero claro Yo creo que critica un poco la falta de ritmo Que no lo han dejado tener desde antes Y que se habrá notado en este partido Contra el Borussia ¿Quién creéis que tiene razón? ¿El propio Neymar? ¿O creéis que tenía razón los médicos? Por así decirlo Dejadme en la caja los comentarios Escrito ¿Qué opináis? Porque esto realmente A ver Lo que te dicen Los profesionales del club Tienes que seguirlo a toda tabla Es decir Tienes que hacer caso al entrenador Al presidente evidentemente Al cuerpo médico A los fisios Tienes que hacer caso Porque son los profesionales Y son los que realmente saben ¿No? Y después el Barça lo quiere fichar Y después el Barça lo quiere fichar Yo no me imagino el caos que debe ser Si Neymar fichara por el Barça En cuanto yo que sé Tuviese una molestia Y que le diga al médico del Barça Oye no puedes jugar ¿Cómo que no puedo jugar? Pues claro que puedo jugar No me quiero hacer la idea Pero bueno Dejadme en la caja los comentarios ¿Qué opináis al respecto? Y de qué favor estáis Si creéis que Neymar Tendría que haber jugado Antes Cuando él estaba preparado O tenían razón Lo que viene siendo el cuerpo médico Porque A ver Si que es verdad que Hostia Es que si tengo miedo Es que A ver realmente el club Si tiene tanto miedo De que Neymar vuelva a arrancar De la lesión Pues que no juegue nunca O sea que no juegue nunca Y así pues te invitarás Que vuelva a lesionarse Como es evidente ¿No? Pero en los entrenamientos Incluso también se puede lesionar ¿No? Pero bueno En fin señores Si te ha gustado el vídeo Un buen like Hoy habrá maratón de vídeos Así que atentos Suscribiros para no perderos Ningún solo vídeo Y recordad que hoy Sigue habiendo partido Nos vemos Y recordad que hoy